Hola, bienvenidos a Estado Digital. ¿Qué alcances tiene la tecnología? ¿Qué tanto puede hacer por nosotros en lo político, en lo económico, en lo social? Escucha Estado Digital, el podcast que aborda las soluciones que ofrece la tecnología para asuntos públicos en América Latina. Tras el huracán Dorian que azotó en 2019 a las Bahamas, ¿qué llevaban en el maletín los rescatistas? Una supercomputadora que recabó, administró y transmitió datos en cantidades exorbitantes para iniciar el rescate. No hay suficientes oftalmólogos y muchos enfermos de diabetes pierden la vista. Una plataforma computacional de Chile detecta a distancia ojos con retinopatía diabética para evitar la ceguera. Estos ejemplos de uso de tecnología son los que abordamos en Estado Digital, el podcast que aborda las soluciones que ofrece ya la tecnología para América Latina. Escúchanos en Amazon Music, Apple Podcast y Spotify.